En septiembre, el Centro Comercial Alfaguara te enamora. Reclama una camiseta con tu tiquete de compra por 20 mil pesos el día 19 de septiembre y ayúdanos a demostrar que nuestro corazón es el más grande, posando para una foto inolvidable. Este 19 de septiembre, día del amor y la amistad, desde las 2 de la tarde, en el Centro Comercial Alfaguara, naturalmente. Ven y forma con nosotros un gran corazón para la foto.